Javier Corpá, el Partido Socialista pone una mesa informativa en San Fernando de Henares. ¿Cuál es el objetivo y el motivo por el que estáis aquí? Bueno, mañana de mesa informativa y mañana que nos ha servido para hablar con numerosos vecinos y vecinas... ...de San Fernando de Henares, para recoger también sus inquietudes y también, bueno, pues sus quejas... ...hacia, bueno, las carencias que encuentran en sus barrios, en los parques, en los jardines... ...en definitiva, en las calles de nuestra ciudad. En la mesa informativa, además, hoy hemos estado repartiendo un boletín informativo del Partido Socialista... ...en el que informamos de varias cuestiones. Por un lado, de que hay una oportunidad histórica en la Comunidad de Madrid para que haya un cambio de gobierno... ...para que Ángel Gabilondo sea presidente y se aparte al Partido Popular, al partido que viene lastrado... ...por muchos años y muchos casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid merece un gobierno decente, merece un gobierno digno... ...y quién mejor que Ángel Gabilondo para hacer posible ese cambio. Va a depender de esa mayoría que existe en la Asamblea de Madrid. Podemos ya ha dicho que apoya al candidato del Partido Socialista. Va a depender, en este caso, de Ciudadanos, del partido que tanto habla de regeneración democrática. En sus manos está que haya o no un cambio real en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, también hablamos en esta mesa informativa del Prisma, de todos los proyectos del Plan Regional de Inversiones... ...que están todavía por ejecutar. Y, bueno, como bien saben, el Partido Socialista ya inició una campaña informativa... ...informando a los vecinos de la importancia de estos proyectos para nuestra ciudad. Y también hablamos de temas importantes como es la situación, la mala situación... ...en la que se encuentran numerosos parques y jardines de San Fernando, que hemos denunciado desde el Partido Socialista... ...donde hemos planteado también, pues que de una vez se sancione a la empresa concesionaria. Y, bueno, también un resumen de todas aquellas iniciativas que desde el mes de septiembre del año 2017... ...hasta ahora ha llevado el Partido Socialista a los plenos municipales. Por tanto, una mañana muy provechosa y una mañana que, sobre todo, nos ha servido para contactar y hablar con vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Estamos en una situación en la Comunidad de Madrid de ralentización de la gestión, también en San Fernando de Henares. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues puedo decir que en San Fernando de Henares recordarán los vecinos y vecinas... ...que el Partido Socialista, aproximadamente hace un año y medio, planteó la posibilidad de un cambio de gobierno... ...ante la falta de gestión del equipo que encabeza la alcaldesa de Podemos, Catalina Rodríguez... ...y que, bueno, pues llegamos a tener una mayoría de la oposición que apoyaba esta iniciativa... ...pero no era la suficiente, puesto que hacían falta 11 votos. El Partido Socialista está trabajando, como venía trabajando desde el inicio de la legislatura... ...por intentar solucionar los problemas que tiene nuestra ciudad. Por contra, nos encontramos a un equipo de gobierno de Podemos incapaz... ...un equipo de gobierno que, bajo nuestro punto de vista, ya ha tirado la toalla en San Fernando de Henares... ...y también nos encontramos con otros partidos en la oposición, principalmente con un Partido Popular... ...enredado en sus guerras internas y al que parece que le importan poco los problemas de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Y, sin embargo, las encuestas no parecen que al Partido Socialista le den grandes resultados. Bueno, yo puedo decir que los datos que maneja el Partido Socialista en San Fernando son muy buenos. Nosotros partimos de que en las anteriores elecciones nos quedamos a un 2% de ser la fuerza política mal votada en San Fernando. Creemos que la izquierda, el conjunto de la izquierda, va a volver a sumar una mayoría importante en San Fernando de Henares... ...y estoy convencido que el Partido Socialista, gracias al trabajo que hoy estamos explicando precisamente a los vecinos y vecinas... ...va a ser la primera fuerza política en nuestra ciudad. Tenemos una agrupación unida, tenemos un grupo de concejales unido, tenemos proyecto de ciudad, que es importante... ...y por contra tenemos al resto de partidos, pues eso, enzarzados en sus problemas internos... ...a un equipo de gobierno incapaz de solucionar los problemas de San Fernando de Henares... ...y creo que la alternativa, y así lo vamos a estar explicando a los vecinos y vecinas de San Fernando... ...va a ser el Partido Socialista Obrero Español, que como digo, se quedó un 2% de ser la fuerza política... ...más votada en San Fernando y estoy convencido que con este equipo, con el proyecto de ciudad... ...y con las ganas que tiene la militancia del Partido Socialista va a haber un cambio en San Fernando de Henares el año que viene. ¿Y qué opinas de Ciudadanos, que está surgiendo en las encuestas como un geyser? Pues simplemente yo solo voy a hacer un comentario al respecto, y es que estos mismos medios o estas encuestas... ...que hoy dan a Ciudadanos primera fuerza política, daban primera fuerza política en el año 2015 a Podemos. Es simplemente meterte en Google, poner encuestas del año 2015 y todas, prácticamente todas las encuestas... ...daban no el sorpaso al Partido Socialista, que no se produjo, sino que daban incluso primera fuerza a Podemos. Por tanto, yo creo que el trabajo se demuestra día a día, en actos como hoy, hablando con la ciudadanía... ...con los vecinos y vecinas, y nosotros estamos muy contentos del trabajo que estamos realizando... ...y estamos además convencidos de que el proyecto socialista va a ser el proyecto ganador el año que viene, en mayo del 2019. Un año antes empieza la campaña electoral, ¿hoy es un acto electoral propiamente dicho? No, hoy es un acto informativo. Miren, nosotros llevamos trabajando desde el minuto uno... ...y lo hemos ido demostrando en pleno tras pleno, y hemos sido quienes han llevado la iniciativa en el pleno municipal. Gracias al Partido Socialista se han frenado, por ejemplo, los recortes que quería hacer el equipo de gobierno... ...en el servicio de limpieza de edificios municipales. Gracias al Partido Socialista, tras la reprobación del asesor de la alcaldesa... ...pues este fue retirado de la gestión y fue cesado por la alcaldesa de San Fernando de Henares. Gracias al Partido Socialista se han mejorado zonas en nuestro municipio, porque ha sido simplemente la plaza Fernando VI... ...cuando a la denuncia del Partido Socialista por el abandono de los jardines de la propia plaza... ...bueno, pues a los dos días el equipo de gobierno de Podemos actuó. Por tanto, estamos haciendo una oposición muy útil a los vecinos y vecinas de San Fernando... ...y que estoy convencido que va a dar resultados. ¡Gracias!